Barcelona está planeando en darle una despedida apropiada a Lionel Messi y para ello, están planeando un juego de exhibición entre Barcelona y Real Madrid con varios de sus jugadores, estrella que ya no juegan en el equipo, como Lionel Messi, Ronaldinho, Cesc Fabregas, entre otros por el Barcelona y Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo, entre otros, por el Real Madrid. Por favor deje en los comentarios si le gustaría ver este juego de exhibición.